Para todo el Salvador, su orquesta San Vicente Báilala con sabor, ven a bailar la cumbia sabrosa, cumbia del Salvador La bailan en Santa Ana, también en Aguachapán La bailan en Son Solate, la rica cumbia del Salvador Oye, la bailan en Cuscatlán, también en Usulután Bailan esta rica cumbia sabrosa, cumbia del Salvador Anda, ven a bailar la cumbia, báilala con sabor ¡Gracias!